Según estudios recientes, la medicina hiperbárica conseguiría mejorar los síntomas que padecen los pacientes de Alzheimer y los déficits conductuales asociados a otras enfermedades. En este sentido surgen iniciativas emprendedoras como centros de innovación que investigan para paliar la diabetes, fibromialgia, migrañas... Pero al parecer esta ermolina aporta más beneficios. Especialmente al tratarse de una técnica no invasiva, Juanma, que es capaz de regenerar el tejido cerebral, la fibra muscular y facilita la recuperación celular. ¿Cómo? Aplicando oxígeno a presión. Por eso la técnica de oxigenación hiperbárica aumenta en nuestro país y ofrece, frente a grandes demandas, nuevas innovaciones en el sector salud. La medicina hiperbárica estudia el tratamiento de las patologías a través de la aplicación de oxígeno a presión con una pureza del 99,99%. Absolutamente indolora y totalmente segura. Y sus beneficios agilizan en determinados casos muchos procesos de curación, desinflamando los tejidos, mejorando el metabolismo o acelerando procesos posteriores a una operación quirúrgica. La cámara hiperbárica funciona suministrando oxígeno a alta presión en un recipiente cerrado, hermético, generando una presión de lo que llamamos nosotros 2,4 atas, que sería 1,4 bares por encima de la presión atmosférica normal. Cero amputaciones, cero azúcar es el lema del reto que tienen entre manos Corner Salud, un grupo de profesionales de la medicina hiperbárica, junto a la Asociación Mundial de Azucarados, encargada de defender los derechos de los diabéticos y su plena integración social. Con esta apuesta quieren conseguir llevar a cero el número de amputaciones en diabéticos tipo 2, especialmente también en trastornos como el conocido síndrome del miembro fantasma. La calidad de vida de estos pacientes es muy mala porque sufren de muchos calambres, unos dolores tremendos. Las monoplazas son mucho más recientes, pero yo creo que van a tener una expansión en España muy importante porque los resultados que estamos viendo son magníficos. En este centro de innovación pionero en nuestro país, la medicina hiperbárica se presenta como una nueva aplicación para enfermedades que requieran una recuperación mucho más rápida. Los tejidos tratados con oxígeno medicinal hiperbárico muestran una mejoría notable desde las primeras sesiones del tratamiento.